¡Hola, terrícolas! Bienvenidos a mi canal. Welcome to my channel. Yo soy Lucho González, I am Lucho González, y en el video de hoy les vengo a continuar la serie de cazar. O sea, estamos en el episodio 1 y se viene la parte 3. Así que está muy buena esta serie, de verdad. Si no vieron el capítulo 1 todavía, corran a verlo porque ya lo subí. Así que, de verdad, está muy bueno. Así que, bueno, vamos a continuar entonces con cazar. Entonces, estábamos en que... Ah, sí, ahí estábamos. En que, bueno, en que... Pienso, pienso, pienso. Sí, nos habíamos quedado en que... En que, bueno, en que habíamos ido a la cita con este, que no me acuerdo el nombre, de verdad, se lo juro, no me acuerdo el nombre de este. ¿Cómo se llama el tipo? Eh... No me acuerdo, no me acuerdo el nombre. Pero nos habíamos ido a la cita porque, bueno, el tipo que me quería violar casi, ¿no? O sea, me había secuestrado. Quería violar a... ¿Cómo se llama esta? A... Ay... A... Ay, me olvidé el nombre de la chica, chicos. ¿Pueden creerlo? Eh... De verdad, así que... Bueno. ¿Cómo se llama? ¿No era Nicole? ¿Qué se llamaba? Bueno, eh... Qué sé yo, sí, a Nicole. Quería violar a Nicole, entonces, bueno. Eh... Y bueno, y por suerte, nada. Eh... Ya, este, bueno, ella lo drogó con el vino. Eh... Le puso... Sí, le puso droga en el tinto y pudo... Y pudo envenenarlo. Y bueno, y ahora tenemos que abrir la... La caja, la caja fuerte o no sé qué mierda estábamos abriendo. Bueno, ya me olvidé todo lo que pasó ayer. Por eso, lo voy a recordar y voy a repasarlo ahora. Así que, sin más dilación... ¡Arrancamos! Con sueños sangrientos. Continuamos. ¿Ve un anuncio? Ah, no. Ah, no. Ahí está Alexis y ahí está el... No sé cómo se llama. Nicole, sí. Eh... Entonces quería envenenar a Nicole. Y entonces, bueno, eh, no. Nicole envenenó al tipo y lo durmió. Porque él quería violar a Nicole. Nicole toma la fotografía y la da vuelta. Échale lo que está escrito en la parte de atrás. Para mi amado padre. Oh, no. Magnus es el padre de Lexi. ¿Cómo puede... ¿Cómo puede ser tan estúpida? Claro, Magnus era. Solo me estaba usando. Eso es una trampa. Debo salir de aquí. Sí. Es un fo... Es una forra ella. Y él también. Kevin, esto es una trampa. Tendré que salir de aquí. Devuelve todo su lugar. Toma sus cosas, el arma y la foto. Y sale del apartamento a hurtadillas. Al día siguiente... A ver, eh... Vamos a mirar los outfits nada más. Pero bueno, me voy a poner este. Verdadera detective. Cola de caballo. Cabello ondulado. Trenza de espiga. No, cola de caballo está bien. Yo creo que con este estamos. Hoy debemos ponerle fin a todo esto. Nicola habló consigo misma en el espejo y corrió hacia la estación. Habló consigo misma en el espejo. Me encanta. Es igual a mí. ¿Estás completamente segura de lo que me estás diciendo? Absolutamente, señor. Es obvio que ella trató de jugar con nosotros, pero eso cambiará. Recapitulando. Alexis es la hija de Magnus. ¿Te contrató para investigar a su padre? Sí, sé que parece una locura, pero eso es lo que sucedió. Quizás quería entregarlo, pero no quería hacerlo sola. Por eso los incluyó a los dos. Coincidir con él, estar en desacuerdo. Eh... Vamos a... No, voy a estar en desacuerdo. No estoy de acuerdo, señor. Me parece una estafa a kilómetros de distancia. Tiene que haber algo más. No falta algo. El video de la USB muestra claramente que Magnus mató a Peter Gloster. Esa es una fuerte evidencia contra Magnus. Escucha. Si Magnus supo que Nancy había encontrado el video, la habría matado para protegerse. Probablemente Alexis se enteró de hecho y los incluyó para unir las piezas. Tiene razón. Aún sigo en desacuerdo. Eh... No, yo sigo en desacuerdo. Aún sigo en desacuerdo. Kevin se les une. Tiene noticias. Tenemos el arma homicida. Se limpió el arma para eliminar huellas dactilares. Pero existe una coincidencia balística. Y el arma está registrada en nombre de Magnus. ¡Ah! Puede ser él, ¿eh? Ni siquiera están las huellas dactilares de Magnus. Eso es raro. Ya que su arma... Mándala de nuevo a revi... Ah. Ni siquiera están las huellas dactilares de Magnus. Eso es raro. Ya que es su arma. Mándala de nuevo a revisión. Como desees. Aún no entiendo muchas cosas. ¿Por qué Alexis no presentó la evidencia? ¿Por qué mencionó al monje? ¿Por qué vi a Whitney y Magnus juntos? Algo no cuadra. Nos falta algo. Necesito más información. ¿Por qué crees que nos falta algo? Es probable que Alexis no quisiera ir tras su padre de forma directa. Por eso nos llamó. Eso es exactamente lo que dije. Conozco a Alexis. Su padre era lo más sagrado para ella. Ella no lo sacrificaría. No de esa forma. No. A menos que vaya detrás de algo grande. Entonces, asumamos que Nancy se acercó a Miguel para acercarse a Magnus. Ella hizo todo esto para investigar el asesinato de su padre. De alguna forma se apoderó de la USB. Magnus la descubrió y envió a Whitney a acabar con ella y tomar la USB. ¿Por qué encontramos a Whitney en el piso? ¿Al lado de Nancy? Y todavía hay una pregunta más interesante. ¿Por qué el asesino le perdonó la vida en vez de matarla? Es posible que tenga una respuesta para eso. La misma duda me estuvo molestando. Así que recorrí una vez más en lugar del asesinato. A excepción de Whitney, nadie más fue visto entrando al edificio. Además, Whitney mintió acerca de su identidad e incluso se escapó del hospital. Yo diría que ella fue la que mató a Nancy. Luego se delastimó para poder tener una coartada y abandonar la escena del crimen sin ser atrapada. Probablemente tenía el arma, pero como la ambulancia se la llevó, nadie revisó sus cosas. Ella fue tratada como víctima. Yo creo que sí. Yo creo que... Podría haber sido Whitney, ¿eh? Por lo tanto, creo que Whitney es nuestra asesina. Buena deducción, Devin. Eso es un poco excesivo. Para mí es sí. Eso tiene mucho sentido. Todo este tiempo estuvimos caminando en círculos y la respuesta estaba justo delante de nuestras narices. ¿Anna ya encontró su verdadera identidad? Sí. Se llama Clara Du Bois. La Interpol la busca por engaño, fraude y asesinato. Y, ¿adivina qué? ¿Qué? Echa parece estar relacionada con el monje. Por supuesto que lo está. No me sorprende lo absoluto. A ver. ¡Anna! ¿Qué tiene para mí? Descubrí algo enorme. Deberían venir. ¿Qué? Dame una pista. No quiero arruinar la sorpresa, pero tengo un video de Alexis y Whitney. ¡Alexis y Whitney! ¡No inventes! ¡Vamos en camino! ¿Escuchá a Alexis y Whitney? ¿Juntas? Averiguemos qué están haciendo las dos juntas. Elige bien lo que dices. Estamos hablando de mi padre. Lo siento, Lexi, pero así son las cosas. Se está volviendo viejo y ya no les tengo más paciencia. Siempre está retrasando la operación y exigiendo cosas. Ya no quiero que esté aquí. Ahí está, lo dije. ¿Cómo puedes decir eso? Él está haciendo que todo esto funcione. Claro que no. El último cargamento casi llegó tarde porque quiso revisar todo por su cuenta. Se está volviendo algo paranoico. Zona está siendo cauteloso, como siempre. No, él es fastidioso y nos está frenando. Ya no lo soporto, ¿está claro? Pero Clara... Sin peros. Encuentra la manera de removerlo porque no creo que te vaya a gustar mi forma de hacer las cosas. Eres cruel, ya pensaré algo. De repente, escuchan un estornudo y se dan cuenta de que no están solas. El video termina abruptamente. Ah, el video termina abruptamente, claro. Kevin, Nicole y el Capitán Ricardo están en la oficina discutiendo los últimos hachascos. Ah, pero yo le digo Irving, no Ricardo. El video que acabamos de ver lo cambia todo. Está claro que Nancy creó este video. Probablemente la atraparon en el acto. Después de ver esto, ¿en qué piensas, Nicole? ¿Quién mató a Nancy? Alexis, Clara, Magnus. Ehhh... Yo creo... Para mí no fue Alexis, ¿saben qué? Para mí fue Alexis. Mmm, sí. Muy zorrita. Ella, eh... Me está mintiendo la cara, pero no, no, no. Para mí fue Alexis. Creo que después de ver este video, podemos estar casi seguros de que Alexis y Clara planearon juntas el asesinato de Nancy. Creo que este video muestra la verdadera razón por la que mataron a Nancy. Ella no debió haberse enterado de lo que Alexis y Clara estaban haciendo. Pero ella lo hizo. Así que tuvieron que sacarla del cuadro. Ah, pero ella lo hizo. Así que tuvieron que sacarla del cuadro. Estoy completamente de acuerdo. Mírense. Están terminando las operaciones del otro. Se han convertido en un gran equipo. Siempre supe que lo harían. Concuerdo. Alexis y Clara definitivamente incriminaron a Magnus. Deberíamos traerlo e interrogarlo para escuchar su versión antes de reaccionar. Creo que primero deberíamos contactar a Alexis. No queremos que echa sospeche. Primero llamamos a Alexis y debemos separarnos. Eh... Sí, primero vamos a llamar. Debo contactar a Alexis antes de que se ponga nerviosa. Solo le diré lo que quiere escuchar. No le comentes que conoce su parentesco. Por supuesto que no. ¿Quién se cree que soy? No se preocupe, capitán. Ya sabe que puede confiar en mí. Eh... 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 No se preocupe, eh... Bueno, le voy a poner esta. Lo sé, por eso te aprecio mucho. Aún he olvidado que me ocultó información importante. Usted sabía que James era como un hermano para mí. Por eso lo hice, Nicole. Para ahorrarte todo eso. Pensé que era la manera correcta. Quizás estaba equivocado. Quizás no. ¿Quién sabe? De acuerdo, capitán. Hablaremos de esto en otro momento. Ahora debo hablar con Alexis. El capitán me carré bien. Magnus me cae para el orto. ¿Le envío un mensaje o la llamo? La voy a llamar primero. Lexi, soy John y Cole. ¿Podemos hablar? Al fin decidiste llamarme. Te he llamado muchas veces. Ah, sí. Lo siento. Pero me han llegado las llam... Pero me han llegado las llamadas. Ah. Ah, sí. Lo siento. Pero no me han llegado las llamadas. Estuve con Magnus. Tengo el arma. Es el arma homicida con la que mataron a Nancy. ¿Qué de la USB? ¿La has encontrado? No. Hemos buscado por todas partes, pero no hay rastro de ella. Qué incompetente eres. Yo misma la encontraré. Una cosa más. Kevin está trachando a Magnus para interrogarlo. Bueno, presiónalo y hazlo confesar. Alexis y Kevin están parados frente a la sala de interrogación mientras observan a Magnus. Está nervioso y se retorce en su silla. Nunca me contaste lo que sucedió con él. ¿Qué significa eso? Quiero decir, ¿intentó besarte? ¿Dejaste que lo hiciera? Eh, no es de tu incumbencia. ¿Por qué preguntas? ¿Por qué preguntas? ¿Estás celoso? ¿Por qué no quiero ser el único en la sala que no sabe lo que sucedió? Existe una solución para eso. No tienes que saberlo. Ajá, muy graciosa. No me digas que te enamoraste de este viejo idiota. Nuevamente, eso no es de tu incumbencia. Además, debes admitir que está en muy buena forma. Puede que sea viejo, pero tiene lo suyo. No sigas, lo entiendo. Te gustan los abuelos. Los sugar daddy. Piensa lo que quieras. Ahora, hablemos de algo más relevante para el caso. ¿Los forenses revisaron nuevamente su arma? Sí, tenías razón. Encontraron algo. Hay una huella dactilar parcial. Comparemos la cola de Magnus. Bueno, eh, hora del bono. Así que, anuncio y ya regreso. Genial, estupendo. ¿Qué hay que hacer acá? ¿Hay que apretar las formas? Ah, yo. Bueno, voy a poner mi pulgar. ¿Qué hay que hacer? Ah. Ahí está. No sé, yo puse mi pulgar, chicos. De verdad. Kevin y Nicole confirmaron su teoría. La huella digital en la pistola de Magnus no le pertenecía. Ellos lo empiezan a discutir. Muy bien. Ahora podemos estar seguros de que alguien más interfirió con su arma. Ana la verificará a través del sistema. Pero estoy casi segura de que coincidirá con la declara Dubois. Yo también lo creo. Ahora, entremos. ¿Jugaremos al policía bueno, policía malo? ¿O prefieres hacer esto por tu cuenta? Jugar a policía bueno, policía malo y interrogarlo sola. Vamos a jugar, dale. Me encanta. Hola, señor Magnus. O debo decirle solo, Magnus. Este es mi compañero Kevin. ¿Tu compañero? ¿Qué significa esto, Nicole? ¿Por qué desapareciste anoche? ¿Esta es una especie de broma? Despierta, abuelo. Es un... Despierta, abuelo. Es una policía. ¿Qué? ¿Realmente pensaste que se enamoraría de un viejo como tú? ¿Cómo te atreves a llamar mi abuelo? ¿Eso es cierto, Nicole? Lo siento, Magnus. No es nada personal. Es mi trabajo. Pero estoy de tu lado. Te ayudaré. Por favor, cuida tu lenguaje, Kevin. Obviamente que Kevin es el malo y ella es la buena. Eso no hará que me importe mejor. Así que, señor Lewandowski, ¿dónde estuvo el viernes en la mañana entre las seis y las siete de la mañana? Estaba en mi cama. Como todas las personas normales. Ya lo has comprobado. ¿Para qué es este interrogatorio? Tengo derecho a saber. Esta es una investigación de asesinato, don Juan. ¿O debería decir, abuelo? ¿En qué pensabas? ¿Que usarás a una chica inocente y luego la matarás y todos se olvidarán de hecho? ¿Están hablando de Nancy? Yo no tuve nada que ver con ella ni con su muerte. Y deja de insultarme. Quiero a mi abogado. Yo me encargo, Kevin. Escucha, Magnus, es mejor que nos cuentes... Escucha, Magnus. Es mejor que nos cuentes todo para poder protegerte. Yo creo que no la mataste. Eres muy gentil para hacerlo. ¿Sabías que Nancy era la hija de Peter? Magnus miró a Nicole desconcertado. Es cierto, Magnus. Lo sabemos todo. Nancy fue a trabajar a tu empresa porque quería encontrar el asesino de su padre. Tú. ¿Cuándo te enteraste? ¿Qué hiciste? Ah, ¿cuándo te enteraste? ¿Qué hiciste? No, te equivocas. Quiero a mi abogado. Escucha, si no empiezas a hablar en... Este... Ah, escucha. Si no empiezas a hablar en este momento, haré que tu cara tan bonita no la pueda reconocer ni tu hija. Quítame a este bravucón de encima, Nicole. Si quieres que hable, debes sacarlo. Este se hace el facha. Pero bueno, se hace el lindo con Nicole. Se hace guapo. Pero bueno, Kevin, espérame afuera y yo le hablo. Así que bueno, a ver. Déjanos solo, Kevin. Con gusto, ya no puedo soportar a este imbécil. Kevin empuja a Magnus y se retira de la sala de interrogación. ¿Cómo puedes trabajar con este rufián? Ah, bueno, pará. ¿Qué te pasa? No cambies el tema. Responde a mi pregunta. Escucha, Nicole. Tienes que creerme. No tengo nada que ver con esto. Si quieres que te crea, comienza a decir la verdad. Escucha, Magnus. Encontré tu arma. Hemos realizado una revisión balística y... ¿Adivina qué? Tenemos una coincidencia. Esa es el arma con la que mataron a Nancy, ya que su coartada se puede comprobar. Sabemos que no pudiste haberlo hecho solo. La pregunta es, ¿quién lo hizo por ti? ¿Mi arma? No. Eso no... Mi arma, no. Eso tiene que ser un error. Eso es absurdo. ¿Por qué mataría a Nancy? No tengo ningún motivo para hacerlo. Decirle a Magnus sobre el OSB. Decirle a Magnus la verdad sobre Alexis. Sobre Alexis me lo voy a guardar. Le voy a decir sobre el OSB. Claro que sí. Nancy encontró tu video matando a su padre. Eso suena como un buen motivo. No, no lo entiendes. No tuve nada que ver con su asesinato. A-chan nunca encontró ese video. Quizás no lo hizo, pero nosotros sí. ¿Sabes cómo? ¿Cómo? Tu hija nos ayudó. No, mi Lexi nunca haría eso. ¿Me estás mintiendo? Claro que no. Sé más sobre este caso que tú. Todo esto es una trampa. Tu propia hija quiere sacarte del camino. Ella fue la que me envió a trabajar de forma encubierta. Todo el tiempo me estuvo diciendo cómo reunir las pruebas en tu contra. Están mintiendo. Ya deja de hablar. Nicole reproduce el video y le deja ver con sus propios ojos que le está diciendo la verdad. Después de ver el video, está enojado y quiere vengarse. Pará, pelado de mierda. ¿Sabes qué? Te voy a clavar una tijera a la cabeza. Dejá de hacerte el guapo y el piola. Escuche, detective. No tengo nada que ver con el asesinato de esa chica. Admito haber matado a su padre. Pero fue un accidente. ¡Ups! ¡Ups! ¡Sí! ¡Fue un accidente! ¡Ay! ¡Mate a alguien! ¡No, pará! ¡Fue un accidente! Dale, sí, déjate de joder. Clara es la que me hizo matarlo. ¡Ay, Clara! Y también mató a Nancy. Le pedí a mi hija que me ayudara y ella me prometió que se encargaría de todo esto. Es obvio que su promesa con Clara era más importante. Ellas mataron a Nancy y ahora quieren culparme. ¿Nos dirás dónde encontrar a Clara? Lo haré. Si me problemete es ponerme bajo protección de testigos. Eeeeee... No será necesario. No será necesario. Eso no es suficiente. No estás en posición de negociar. Si nos ayudas, te estarás ayudando a ti mismo. ¿Dónde podemos encontrar a Clara? Escribe la dirección. Me encanta. Magnus duda por unos segundos. Está pensando si estaba cometiendo un error. Finalmente responde. Nunca venderé a mi hija. No soy un traidor. Prefiero pudrirme en prisión. Llama a mi abogado. No, no voy a llamar a tu abogado y te vas a pudrir en prisión. No sabes lo equivocado que estás. Si quieres vivir, no te metas en esto. No tienes idea de con quién estás tratando. Ya no diré ni una palabra. Ah, entonces yo creo que sí. Este merece condena perpetua, ¿eh? De acuerdo, como gustes. Magnus Lewandowski. Estás bajo arresto por el asesinato de Peter Gloucester. Tienes derecho a permanecer en silencio. Cualquier cosa que digas será usada en su contra en un tribunal. Dos oficiales entran y se lo llevan. Kevin se reúne con ella. Ana me llamó. Tenías razón. La huella dactilar coincide con la de Clara. Tenemos suficiente evidencia para ponerla tras las rejas. No me dio la dirección. No te preocupes. Fuiste una excelente policía. Bien hecho. Ay, muchas gracias. Le voy a dar un cumplido. Y fuiste el mejor policía malo. El capitán Irving se les une. ¿Alguna pista? No se dio. ¡Upa! Me asusté. De repente se escuchan disparos. Sacan sus armas y salen corriendo. Los dos oficiales están muertos. Magnus se ha ido. ¿Ellos murieron? Ah, no. Los dos oficiales que se los llevó. Ah, miren la cara de pavor de Nicole. Y a Kevin no se le mueve ni un pelo, eh. Me encantó. ¡Uy, Dios! ¿Alguien podría explicarme qué acaba de suceder? No estoy seguro de que podamos, señor. Estoy anonadada. Quien quiera que... Ah. Estoy anonadada. Quien quiera que lo haya hecho, debe tener buenas razones para no querer a Magnus en prisión. Como tu amiga y su hija Alexis. Eh... Sí. Quizás cambió de... Quizás cambió de opinión y volvió para salvar a su padre. ¿Le dijiste que lo traí... ¿Le dijiste que lo traeríamos? Por supuesto que lo hice. Pensar que eso era lo que quería escuchar. Pensé que eso era lo que quería escuchar. No, me muero. Algo no cuadra. Es obvio que nos equivocamos en algo. No lo hubieras dicho. Entonces averiguamos qué es. Vámonos. ¿En dónde? Sí, ¿en dónde? ¿En qué pensaste ahora? Fuimos demasiado estúpidos. Apuesto que se esconden en el mismo lugar donde Alexis nos mantuvo encerrados. Debemos ir para allá. Nos vemos en cinco. Alístate rápidamente. Vamos, apresúrate. A ver, ¿qué me pongo? Chica en acción. Atendido por el deber. Eh... Lista para espiar. Me va a vestir así. De poli. Podemos verlos merodear por el bosque hasta llegar al lugar señalado. Ellos empiezan a susurrar. Este es el lugar. ¿Puedes oír algo? No. ¿Tú? Creo que estoy escuchando algo. De repente, un gran cuervo vuela sobre sus cabezas y los asusta. ¿Qué demonios fue eso? Me cagué del susto. Sí, yo también. Solo era un cuervo. Shh. No debemos exponernos. Si es que hay alguien aquí. Siento que esto es un cabo suelto. Esto fue un error. Dije, guarda silencio. Oigo voces allá adentro. Escucha. Los dos se agachan bajo una ventana rota. Escuchan unas voces conocidas. Hipócrita. Traidora. Mira quién habla. Querías deshacerte de mí. Por supuesto. ¿Qué esperabas? No ibas a sacrificar a mi propio padre. Me estuviste pidiendo lo imposible. Todo esto es tu culpa. Yo tenía razón. Debimos haber huido sin mirar atrás. Pero no. Solo piensas en el dinero. ¿Dinero? Tú no entiendes, ¿verdad? ¿Qué? Eres tan ciega. Tu padre me utilizó. Y luego, después de tantos años, me tiró como si fuera un trapo viejo. Tenía que pagar. Deberías estar feliz de que no lo maté. Y tú, a comparación de él, tú has sido una mayor decepción. Plantaste evidencia en mi contra. Tú querías que estos detectives me persiguieran. Pero siempre estoy alerta. He descubierto tu farsa. Ya sabía que estabas planeando algo malvado. ¿Qué esperabas? ¿Que se casara contigo? Él nunca te prometió nada. No es su culpa que te enamoraras. Nunca me pondría en tu contra, aunque tuviera que elegir a uno de los dos. No quisiste escucharme. Así que tuve que sacarte del cuadro. Bueno, lo siento. Pero las cosas no siempre funcionan como planeas. ¿Tu padre se está divirtiendo en prisión? Espero que lo estén tratando como la escoria que es. Ya quisieras. Mi padre está a salvo. Yo nunca dejaría que se pudriera la prisión. ¿Puedes creerlo? No sé qué decir. Debemos actuar. Cáchate y escucha. Eh... No sé qué decir. ¿Qué estás diciendo? Lo que oíste. Mis hombres lo sacaron y nunca lo encontrarán. No. Estás mintiendo. Solo lo dices para lastimarme. Los voy a arrestarlo. Ellos tienen el arma. El motivo es ser encarcelado para siempre. Idiota. No tienes idea de lo que hiciste. Y para que conste, ellos tienen el arma con tu huella. ¿Qué debemos hacer? Entrar, aún no. Aún no, todavía no. Vamos a esperar un poquito. No se muevan. Quiero escuchar lo que tienen que decir. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que te equivocaste. Pensaste que podrías engañarme usando la pistola de mi padre para cometer este asesinato. Pero te salió un tiro por la culata. Es obvio que no pudiste quitar todas las huechas, ya que solo queda una. ¿Y qué? No me importa. De todas formas, nunca me volverán a ver. Soy experta en desaparecer. Clara saca una pistola y la apunta hacia Alexis. Ya hemos terminado. No tengo nada más que decirte. Pero tampoco te mataré. Te dejaré ir. Corre antes de que empiece a disparar. Ahora sí, entremos. Ya quisieras. Alexis también trata de sacar la pistola, pero Clara dispara al aire y la detiene. En breve, Nicole y Kevin entran. ¡Vamos! ¡Baja el arma y pon las manos donde podamos verlas! Quédense donde están. Si dan un paso más, voy a dispararlo. Digo en serio. Pero por favor, con esa cara de Tífari. Tranquila. No hay razón para que alguien muera aquí. Dije quédense donde están. Así que, este es su último movimiento. Eres patética, Alexis. Trajiste a la policía. No traje a nadie. Pero me alegro de que estén aquí. Este es su asesino, oficiales. Vine a perseguirla. Ahorrate tus palabras, Alexis. Lo sabemos todo. ¿De qué están hablando? Mientras las dos trataban de engañarse entre sí, olvidaron una evidencia crucial. Alexis y Clara intercambian una mirada descarada. Tenemos el video que Nancy hizo, donde ambas están peleando y planeando sacar a Magnus. Además, ya escuchamos todo su alegato. ¡Bueno! ¡Las dos detenidas! ¡Vamos! ¡A prisión! Así que no hay razón para negar todo. Les sugiero que se rindan y terminen esto sanas y salvas. Tenemos una copia de seguridad de todo. Así que, si empiezan a disparar, no saldrán con vida. Prefiere morir antes que ir a prisión. Clara comienza a disparar y Kevin caía al suelo. ¿Lo mató? ¿Qué toca hacer? ¿Dispararle? Uh, le di a la cabeza. Le di dos veces a la cabeza. Me encantó. ¿Cómo está Nicole? ¿Está estable? Sí, señor. Él se encuentra bien. Sacaron la bala y le ven... ¡Uy, no! Pero me adelanté. Perdón, disculpen. Bueno, ya lo leyeron. Oh, qué alivio. Cuando escuché que le habían disparado, me preocupé bastante. Me imaginaba lo peor. No saben, chicos. ¿Saben por qué presiona tan rápido? Porque me acostumbro a Journays. Por supuesto que sí. Lo siento. Pero no tuve tiempo de explicarlo. Intentaba atrapar a Alexis, pero logró escapar. Ella tenía el terreno muy bien. Y simplemente desapareció. Recorrimos el área, pero fue como si se hubiera desvanecido en el aire. Sí, la perdimos. Los oficiales saqueron su apartamento y el de Magnus. Pero no hay rastro de hechos. ¿Ninguno? Bueno, solo hay una cosa. Encontraron esta caja de cerillos. Ahora, si recuerdas... Claro que lo recuerdo. Encontramos uno similar en el pobre niño que recibió un disparo mientras trabajaba la línea de drogas del condado. De hecho, fue por eso que me metí en todo esto. No te entiendo. Le prometí a su madre que encontraría al hombre que le había hecho esto a ella y a todos los niños. Así que he estado investigando por mi cuenta. Tratando de conseguir algunos nombres. Ubicaciones. Así que... ¿Conseguiste algo? Tengo ese nombre. El monje. ¿El monje? Nicole, eso está totalmente fuera de tu jurisdicción. ¿Encontraste algo más? ¿Hablaste de los ASEC? Ah, ¿hablarle los ASEC? Eh... No, por el momento no. Eso es todo, señor. Le acabo de decir todo lo que hemos encontrado. Está bien. Espero que así sea. Si aparece o recuerdas algo más, quiero ser el primero en saberlo. Esto está fuera de tu jurisdicción, Nicole. Eres una detective de homicidios. No eres parte de la DEA. Suele estaba buscando la verdad, señor. Alexis detuvo toda la operación para cegarnos y dejarnos en la oscuridad. Por suerte, Kevin y yo tenemos cerebro, así que lo descubrimos. El teléfono del capitán suena, se retira para hablar y regresa después de colgar. Nicole, acabo de recibir una llamada de arriba. Kevin y tú no deben tocar este caso, ni ahora ni nunca. ¿Está claro? Eh... Voy a protestar, a ver. Eso no está bien, señor. Podemos resolver este caso y encontrar a Alexis. Sé que podemos hacerlo. En cuanto Kevin salga, seguiremos trabajando. No quiero escuchar una palabra más, Nicole. Fui muy claro. De acuerdo, señor. Usted es el jefe. En ese momento, entra la doctora Luisa. Hola. La enfermera me dijo que me estabas buscando. Por supuesto, doctora. Hace tiempo me hice unos análisis de... Ah, ella. Por supuesto, doctora. Hace tiempo me hice unos análisis de sangre y el personal me envió un correo diciendo que viniera y preguntara al respecto. Oh, ya solo... Oh, ya veo. Solo dame unos minutos para ver de qué se trata. ¿Me puedes dar tu nombre? Nicole. Nicole Chase. Nicole Chase. Entiendo. Ya vuelvo. Discúlpame. No hay problema, doctora. Nicole, ¿por qué te hiciste esos análisis? ¿Le doy los detalles? Eh... No. Probablemente no es nada, señor. Solo es un análisis de sangre. ¿Estás segura? Si hay algo que necesites saber, ¿me dirías? Por supuesto, señor. No se preocupe. Todo está bien. Ya regresé. ¿Podemos hablar privado, Nicole? Por supuesto, doctora. Me retiraré. Iré a ver cómo está Kevin. De acuerdo, señor. En cuanto terminemos, iré con usted. Ricardo entra a la habitación de Kevin y deja a Nicole sola con la doctora. Entonces, ¿qué noticias tiene para mí? ¿Me quedan tres meses de vida? Nicole comienza a bromear, pero la doctora pone una cara muy seria. Yo bromearía con esas cosas, señorita. Por suerte, sus resultados no son tan malos. Ah, bueno, yo creo que se convirtieron en un no. Entonces sería... Yo no bromearía con esas cosas, señorita. Por suerte, sus resultados no son tan malos. ¿Tan malos? ¿Qué quiere decir con eso? ¿Estoy enferma o algo así? No, pero notamos algunas irregularidades en tu sangre. Tienes altos niveles de hierro, específicos de una enfermedad llamada hemocromatosis. Oh, he oído sobre eso. Es una sobrecarga de hierro, ¿cierto? Pero, ¿eso no es hereditario? Tienes razón. Veo que ya estás familiarizada con la enfermedad. Ambos de tus padres lo tienen, solo uno. Nicole se congela al escuchar esto. Antes de continuar, voy a poner una pausa acá y voy a decir que esto deberían haber hecho en My Story. O sea, traducir la historia automáticamente del inglés al español sin yo tener que traducir todo. Pero bueno. Y en Episodes también deberían hacerlo. Listo. Se equivoca, doctora. Porque lo sé. Ah, se equivoca, doctora. Por lo que sé, ninguno de mis padres tiene esta enfermedad. Esto tiene que ser un error. Si no estuviera seguro al 100%, no te lo estaría diciendo. Debes saberlo obtenido de tus padres. Quizás de la madre, ¿no? O del padre. Por cierto, he notado otra cosa peculiar a revisar tus registros médicos. No tenemos tus registros antes de los cuatro años. ¿Viviste en el extranjero cuando eras pequeña? No. Por mucho que trate de recordar, mi padre nunca me lo contó. ¿Estás segura de que no están en mis registros? La doctora Luisa siente. Nicole se queda allí en shock, mirando, sin decir una palabra. Escucha, Nicole. Te daremos la medicación adecuada para controlar tus niveles de hierro y evitar que el daño se propague hacia otros órganos. Como dije, la enfermedad rara vez da problemas. Si existen, así que te lo... Ah, como dije, la enfermedad rara vez da problemas. Si existen. Así que te los presentaré y te daré algunas recomendaciones. Sobre el estilo de vida y la dieta que debes llevar, Nicole. ¿Estás bien? Discúlpeme, pero esto es mucho para mí. ¿Cómo es que nadie lo notó antes? Como dije, rara vez se diagnostica antes de los 30 años. Ahora cuando ambos padres lo tienen, se puede realizar una evaluación. Pero no... Pero como no tengo tus registros antes de los cuatro años, no puedo decirte lo que se ha realizado. Si tienes alguna pregunta, puedes llamarme al celular. Esta es mi... Esta es mi tarjeta. Si necesitas algo, no dudes en llamarme. Incluso si solo quieres hablar, siempre estoy ahí para mis pacientes. El mensáfono de la doctora suena, así que se disculpa y se retira. Nicole está sorprendida por lo que acaba de escuchar. ¿Mensáfono? ¿Qué es el mensáfono? Se queda allí, estupefacta. Tratando de procesar la amarga verdad que acaba de salir a la luz. ¡Pobre Nicole! Che, no es justo. ¿Está enferma? ¿Es posible que mi padre no sea mi verdadero padre? No. Esta es una pesadicha. Quiero despertar. Ya fue suficiente. Bueno, se viene hora del bono. Hay regreso. Pobre Nicole. Che, no es justo. No es justo, loco. No es justo. No es justo. Dos semanas después... ¿Se siente bien estar de vuelta? Claro que sí. El trabajo de escritorio no es para mí. Gracias por cubrirme con el capitán. De nada. Siempre tenemos que estar unidos. De esa forma, él no podrá ganar. Yo no estaría tan seguro. Pero nos encargamos de él. Tuvo que ceder y dejarme ir contigo. Sí, pero para que conste, creo que es mejor que te lo tomes con calma por un tiempo. Después de todo, te dispararon. No fijas que no sucedió. Oh, mírala. Está preocupándose por su compañero. ¡Qué dulce! Si sigues, te voy a empujar por esa puerta. Y está de vuelta. Mi disque ruda compañera. ¿Qué? Vamos, confiesa que extrañaste todo esto y nuestros juguitos. ¿Me extrañaste? Ah, dice... ¿Qué... Ahí está. Eh... Sí. ¿Honestamente? Como siempre. Vamos, admítelo. Está bien, lo admito. Te extrañé. Extrañé molestar a alguien. Ja, ja. Bueno. Yo extrañé tu sarcasmo, lo cual es extraño. Porque realmente lo odio. Yo extrañé, lo cual es extraño. Pero me quieres. Soy irresistible. Sí, claro. ¿Por qué tienes que convertir todo en ironía? Es más fácil. ¿Por qué tenemos que hablar de sentimientos y de todo? No tiene... No todo tiene que decirse. Cuídate de las mujeres. Si te oyen hablar de esa manera, estarás muerta. Mi compañero me va a proteger. ¿Yo contra la muchedumbre enojada? No lo creo. Ja, ja. ¿Qué está sucediendo con tu padre? ¿Has hablado con él al respecto? Eh... Camírate más y voy a hablar. No hay mucho que decir. Le pregunté. Pero lo nego. Mi vida no ha sido la misma desde que la doctora me lo dijo. ¿Por qué lo dices? Mi madre nos abandonó cuando yo era una niña. Mi padre es todo lo que tengo. Y él ha sido la persona más importante en mi vida. Che, Kevin es un hombre de vida y no quiero tratarlo mal, che. Tan solo pensar que no es quien creía que era, me pone a pensar que me estuvo mintiendo toda la vida. Es una tortura que no le deseo ni a mi peor enemigo. Al menos tuviste un padre. Incluso si te mintió. No sabes la suerte que tienes por haberlo tenido. ¿Cómo podrías saberlo? Simplemente no lo entiendes. No todos nacimos con tu suerte. No tienes ni idea. ¿Sobre qué? Escuché la historia de Kevin. Me encantaría. Me encantaría. Pero bueno. ¿Cuánto tengo? ¿Tengo ese debate? No, por un momento no. Lo siento, Kevin. Sobre mí. Mi vida no fue tan perfecta como crees. Si tú lo dices, te creeré esta vez. Pero en otro momento me contás. Nuevamente estás siendo irónica. Tenemos más cosas en común de lo que tú crees. ¿Escuchar su historia? Ay, me están poniendo en un pedestal, eh. Entre la fe y la pared digo. No, ahora no. De más adelante te dije. Claro, si tú lo dices. Ahora, por favor. Dejemos de hablar de todo esto. Quiero pensar en otra cosa. Está bien. Dime algo más sobre el caso. ¿Has encontrado algo sobre... ¿Has encontrado algo más sobre Magnus y Alexis? Bueno. ¿Recuerdas la caja de Ser y yo que encontramos en el apartamento de Alexis y en una otra escena del crimen? Sí. ¿Qué de eso? He investigado un poco. Y obtuve una conexión con el bar que estamos a punto de visitar. ¿Bar? ¿A punto? Pensé que iríamos a la escena del crimen del doble homicidio que ocurrió esta mañana. Sí, vamos a ir. Solo que haremos una breve parada. Y luego resolveremos ese homicidio. El capitán nos ha sacado del caso. Así que no pude decirle realmente dónde íbamos. No, nos meterás en problemas. Puedo sentirlo. ¿Y? ¿Te vas a acobardar? Si no quieres participar, puedo hacerlo yo sola. Solo conduce. Nunca traicionaría a mi compañera. Ese es el espíritu. Ahora salgamos. Este es el lugar. Ahora salgamos. Este es el lugar. En el siguiente episodio... Nicole... Nicole está en la estación de policía leyendo un mensaje de texto de su padre. ¿Debería contestarle o no? Ah. Sí, debería. Sí, debería contestarle. Su cabeza está envuelta en todo el asunto. Ella quiere descubrir la verdad y por lo tanto debe elegir con sabiduría. ¿Y qué onda? ¿Qué onda? Ah. Eh. Es que bueno, se había puesto el teléfono sí. Yo creí que tenía que apretar. Hola, Nick. Hoy es tu día de suerte. ¿No hay cadáveres? Cerca. Pero no. Tengo dos casos para ti esta mañana. Puedes elegir el que tú quieras. Puedes investigar el secuestro de un niño o la desaparición de un padre y un hijo. Obvio que aparezca todo así y tengo que apretar. ¿Qué gente del FBI está a cargo? Anderson, ¿está bien? Lo sabía, lo supe desde el principio. Capitán, ya sabe que... Sé que eres profesional y una de las mejores personas a mi cargo. Además, sé que eres capaz de dejar los asuntos privados de lado y enfocarte en resolver este caso de la forma más rápida y eficiente. ¿Está claro? Guillermo. Nicol. Capítulo terminado. Reinicia el capítulo para descubrir todos los finales o pasa al capítulo siguiente. Sí, me encantaría descubrir todos los finales, pero bueno, este es el final bueno. Ya resolví el caso, así que ya la metimos a las dos presas. Muy bien. Continuemos. No está el capítulo dos, ¿no? No. Bueno, igual vamos a mirar. Viviendo la mentira. El castillo de cartas. Bueno, miren, wow. Hay muchísimos capítulos, ¿eh? Bueno, estaría bueno. Así que, bueno. Ya está, hemos terminado por hoy esto. Y bueno, lo voy a dejar por aquí. Mañana creo que voy a grabar esta. A ver, el despertar. Eh, el despertar, cazar, aproximadamente. El despertar está completa, ¿no? Arrastrada involuntariamente a un oscuro mundo de llenos de secretos y misterios. Una chica llamada Kira intentará equilibrar su vida entre lo desconocido y el amor prohibido. Reunirá fuerzas para superar sus miedos más profundos y desenterrará el mejor guardado secreto de la humanidad. No hay vuelta atrás. Puede ser, ¿eh? Puede ser. Así que, bueno. Y tiene muchos, ¿eh? Hechos entre nosotros. Detrás de la verdad hay muchísimos, ¿eh? Así que, son... Tres, cuatro, cinco, seis, siete... Son siete. O sea, parecen pocos, pero son largos, ¿eh? O sea, vieron que a mí este... Por ejemplo, este que fue el primero me tardó tres días. Más las energías. Así que, bueno. Así que, bueno. Igual me gané buenas energías. Bueno, ok. Creo que me voy a mirar unos... A ver, ¿qué onda? Ah, tengo que comprar. No puedo mirar unos anuncios así, ¿no? Bueno, a ver, especiales. ¿Oferta especial? No, no tengo ganas de comprar nada. Bueno. Bueno, chicos y chicas. Yo creo que esto sería todo por hoy. Así que, lo vamos a dejar aquí, ¿ok? Lo vamos a dejar por aquí. Y, bueno. Nada. Mañana viernes. Porque, bueno. Lo voy a dejar para mañana. Podría continuar ahora, pero no. Lo voy a dejar para mañana. Porque, obviamente, mañana voy a hacer un nuevo video. Así que, bueno. Mañana viernes vamos a arrancar con el despertar, ¿ok? Así que, mañana arrancamos con el episodio número uno. Hechos entre nosotros. Y, bueno. Y así. Vamos a arrancar con el episodio número uno. Y así vamos a ir, ¿ok? Así que, bueno. Y seguramente va a durar todo el día de mañana. Ah, los lunes voy a tener menos tiempo. Porque los lunes tengo cosas que hacer. Así que, los lunes solamente creo que grabe... Grabe... No sé. Creo que grabe media horito. Directamente va. No sé. Voy a tratar de extenderme. O sea, voy a tratar de hacer 45 minutos. Si es posible. Pero, bueno. Los días lunes. Pero, sí. Los lunes voy a estar a contrarreloj. Más o menos. Pero, bueno. El resto de los días. No. El resto de los días. Martes a viernes. Voy a estar bien. Así que, bueno. Nada. Entonces, bueno. Mañana viernes. Arrancamos con el despertar, ¿ok? Así que, bueno. Chicos y chicas. Espero que les haya gustado mucho el video de hoy. Tanto como a mí. Si les gustó, por favor. No olviden dejar su like en el... Dejen su like en el... En el video. Porque es gratuito. Así que, déjenlo. 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 Dejen su like en el video. Por fi. También no olviden... Dejen su like en el video. No olviden también... Ay, caramba. No olviden también... Bueno. Comentar en el video. Por fi. Comenten. Porque para mí es súper importante que comenten. Así que... Comenten en el video. No olviden también... Ay, Dios. Qué trabajo que estoy. Compartir el video por todas sus redes sociales. Así se viraliza. Suscríbanse a mi canal si les gusta el contenido. Y aparte, si los hago reír mucho... Si los hago reír y los hago reventarse el hígado. Les hago reventar el páncreas para que se rían. Y bueno. Tienen que suscribirse a mi canal. Porque eso quiere decir que... Eh... La droga Lucho González es efectiva. Y no olviden... Y duradera. Y no olviden también activar la campanilla. Así no se pierdan cada vez que Lucho González sube nuevo video a su canal de YouTube. Ahora sí, será... Hasta mañana.